Estaría con 13 puntos de Zapriza con 10, ¿verdad? Ciertamente, sí había margen para Zapriza, pero bueno, lo sentía más claro. Ahí entra bien todo el tema de los goles, de todo lo que yo he hecho. En el tapequillano, obviamente, es un supuesto, es algo que ya no se da. Igual el Erediano, pues, es una buena campaña. Es el equipo que tiene más opciones para el juego. Entonces, hay que ser claro, el Erediano con el empate o ganando, aseguraría la final. Si gana el Deportivo Zapriza, se acabaría el partido. Compañeros, un saludo para el Erediano y para todas las muchachas de la selección femenina del fútbol que están participando en una Copa Internacional allá en Brasil y que están en sintonía a su teléfono, habiéndole en cuenta. Fútbol femenino, que ha crecido tanto, que nos ha dado satisfacciones. Y además tiene estas grandes experiencias para que sigan creciendo los muchachos. Desde que en 2014 tuvimos el Mundial de Sub-17, aquí en Costa Rica, ha acrecentado más el interés, viene Michael Barquea, el disparo, ¡oh, Caracal! Está parada del set, me parecía descuento, se salva el Deportivo Zapriza. Una gran acción por parte del guardameta, que le permite después de estirar el pie, sacar esa pelota, cuando prepara Santos el saque. En el córner, va a cobrar Ismael, Ismael Gómez. En el centro del área viene Ismael, el servicio, el rechazo, de Rolando Blackwood. La tiene Rigo Jiménez, de nuevo para Ismael, vuelve el Santos al ataque. La marca contra Ismael, el disparo, ¡oh, Dani Caracal! De nuevo rechaza, le quedó otra vez al Día del Santos. Ismael, otro centro, Jake Medina. Viene por ella, Josimar Pemberton. Le dio apenas de Cristian Martínez, siempre le queda Pemberton. Camacho, Pemberton. El relevo, que no surta efecto. Se enredaron entre ellos, y sale Jake Medina, buscando a Marvin Angulo, camina el ataque. Se viene el Zapriza, a lo galaria, fácil para Madrigal. El fútbol, la ocasión ofensiva, para el cuadro grado. 37 minutos del complemento. Aquí está Kenny Cunningham. Viene Marvin Angulo. Marvin pica, Femberton Marvin sigue, hasta que le quita el balón, Cristian Martínez. Recupera y toca esa prisa. Francisco Calvo. La salida para Jake Medina. Y no dice segura. Va a buscarlo a Blackburn. Espere, rechaza a José Garro. Ahí viene el Wilmeras of FIFA. La fiel Ismael. Contacto para Michael Barquero, contra el Backei, en el Bora. Sigue Michael Barquero. Michael va, en el centro. Llega, Edani Carvacal. Hoy, Barquero entrando de cambio, siendo jugador a cuenta cuantas del Santos. Hace las pocas temporadas, era figura del Zapriza. Incluso recuerdan, aquí al Clásico, metiendo dos goles en el Nacional. Y buenos goles. Uno a ello, muy bueno. El 4 a 4. En el Estadio Nacional. Aquí revisando defensas, con muchos goles en torneos cortos. De Francisco Calvo, igual a la cifra de Jameson Scott, con Cartaginense, en el verano 2015, hizo ocho goles. Por ahí hay un registro. Nada más que Scott, sabes mucho de penales. Sí, sí. De hecho, aquí veo otros cuatro registros de Keylor Soto, de Mario Viques, que eran jugadores de muchos penales, lo cual no le quita mérito. José Mena hizo siete con la Universidad de Costa Rica en el invierno 2015, así que lo supera Calvo. Ya les cuento más. En el centro de Angulo, muy lejos del arco, perdiendo esa ocasión Zapriza. Por ahí el registro más alto de un jugador, que eso sí era polifuncional, ¿verdad? A veces jugaba como lateral, por ejemplo, en función defensiva, pero a veces hasta podía convertirse en atacante, que fue que el gran jugador Carlos Clar, de Carmelita, hizo diez goles en el invierno 2013, Carlos era pues carrilero de ocasiones, a veces, ese Carmelita incluso lo utilizaba en punta, así que ese registro de Clark, Scott y Calvo. Error en la salida, Angulo, Angulo, tirado en el cuerpo, ya mirad ahí. Vuelve Marvin, Angulo, ahí falta. Tiro libre para Zapriza. Carlos Carr se le ha retirado. Sí, el de puesto en punto final a su carrera, jugador, como le decimos, polifuncional, ¿verdad? El Calvo, digamos, de más función defensiva, aunque recordemos que en el pequeño Mesa jugó en punta, la verdad, en aquel 0-0 sábado por la noche, en el día 24, me lo picó, prácticamente como, como un delantero para el siguiente oportunidad. Se ve bien el tiro libre para Zapriza. Y aparece Colindres, ¿verdad? Quizás como candidato para pegarle, aquí hay que pegarle por abajo, sí, pero hay distancia para una pierna más fuerte que la de Alburo, que es un buen colocador, vamos a ver qué pasa con Daniel Colindres. Se ve bien el tiro libre, Colindres, tiró al arquero Marco Madrigal. Sin mayor dificultad con la pelota, son 40 minutos del complemento. Madrigal, por Popey, se equivoca, terminó jugándola bien al final con Azofeifa. Reclama al asistente, Marco Madrigal. En el tiro libre, aquí está la jugada. Cuando llegaba Miller, remiteció en Guanchi, Universidad Hispanoamericana. ahí pedía la falta, el árbitro no pitó y tuvo que seguir jugándola, Madrigal. Cuando viene Ulises, tiró, Madrigal de nuevo. lo decíamos, es un buen portero, Marco Madrigal. A veces tiene situaciones incómodas como esta, ¿verdad? Donde regala una pelota en la salida, pero tiene buena pinta, Madrigal, buen biotipo, la estatura. Bueno, estaba en la selección en algunos momentos también, ¿verdad? Jujó, ¿verdad? Venezuela, amistosa, en el medio de años, no hizo un buen partido, pero cometió un error en el cierre. También había jugado aquel partido ante Nicaragua, que se afectó a finales del año pasado en Iberia. Hubo equipo totalmente alternativo. en el Heiner Moran buscando la Black Thunder, el rechazo de Garro, hay falta, y tiro libre para el Santos. Va a venir amarilla para Ulises, ahí que le metió el codo a Rigo Jiménez, así es que amarilla para el 30, y el 3. 41 minutos, marcadores caen, deportivos, a Frisa 2, Santos de Guapilecero, con los goles de Francisco Calvo, y Fabricio Ronquetti. Tiene el santo Jesús Camacho buscando a Rigoberto Jiménez, intentó salvar, pero sin éxito, hermano. Está por fuera, ahí lo tienen a Johnny Chávez. La cuadernabular que ha sido complicadísima para el Santos. Es del tema de no jugar en su casa desde el arranque que tenía con una goleada estremitosa en el Rosabal Cordero, desde ahí vinieron de cabeza. Ulises, está de vuelta muy fuerte para Jake Medina. Vamos a los momentos finales del partido. Ismael Gómez, Ismael Gómez, Wilmerazó de nuevo para Ismael Gómez, lo busca a Michael Barquero, sigue Michael, tapa, Jake Medina, tiene Blackwood, Rolando para Ulises, va hacia atrás, la juega para Heiner Mora, el que está cerca es Ismael Gómez, viene Heiner en velocidad, sigue Mora, contacto al medio, tapa, Jesús Camacho, luego viene la barrida y la falta contra Rolando Blackwood, pero libre para el Zapriza, el reclamo de Camacho al árbitro de Adrián Chinchilla, viene con la fruta Cristian Martínez, Cristian Ginaldo ha cambiado con la lluvia, mantiene la misma intensidad desde hace mucho rato aquí en el Zapriza, Ariel Colindres, cerca de media cancha, el cambio para Heiner Mora, a TN Martínez, Zapriza tocará el balón, esperará al final nada más, sacando la victoria, Zapriza que puede coronarse campeón el jueves aquí en su estadio, enfrentará Herediano y con el empate obligará a final, victoria de Zapriza le dará campeonato, será el jueves a las 8 y 30, aquí en el Ricardo Zapriza, el juego de la temporada, mención que se viene córner, tiro de esquina, a cobrar Daniel Colindres, sube Miller, Bajeiner Mora, también Black por angulo, levantaron el centro, el rechazo de cabeza, le queda Cristian Martínez, el disparo por fuera, tomó muchísima altura, el disparo de Martínez, marcador Sky, aquí en el Zapriza, deportivo Zapriza, dos, Santos, de Guapilecero. Dos minutos más, algo interesante, hablamos de la buena campeona de gente que llegó hoy, pero también una constante que hemos visto en el Zapriza, cómo llegan mujeres al estadio Ricardo Zapriza, cuidado si no es una proporción que a veces uno puede pensar dos uno, dos hombres, una mujer, pero hace mucho rato aquí en el Estadio Morado. 45 minutos, la salida del Zapriza, Ray Miller, jugándola para Keiner Mora, Keiner, Jake Medina, que luego Mora, saca Michael Barquera, acercándose a media cancha, Rolando Plank, burro el desvío, le queda a Rigoberto Jiménez, la estrella en el cuerpo de Ulises Segura, vuelve Jiménez, se apoya Marco Madrigal, el rechazo va lejano a medio territorio, Francisco Calvo, baja, toma el balón, intenta el cruce para Marvin Angulo, no puede sacar la marca encima de Angulo, y vuelve Jiménez, entrega para Ismael, Gómez, Michael Marquero, traba, Angulo, taconazo para Keiner Mora, saca Ismael, vuelve con Angulo, otro lujo de Marvin, el cambio para Rolando Blackburn, Blackburn, está en el área, tira, tapa, Yamil Orday, Michael Marquero, llegó Joseph Mora de cabeza, fuera de juego, fuera de juego, Daniel Colindres, la salida del Santos, y en la acción de Calvo, relevo de Daniel Colindres, balón al área, rechaza, José Garro, Orday, Wilmer, Asofeifa, para Michael Marquero, toma el balón, juega en corto, no para Wilmer, Asofeifa, arras del césped, con Kenny Cunningham, y Amir Orday, Obando, otra vez con Asofeifa, Ismael Gómez, momentos finales del juego, aquí en el Ricardo Zapriza, en Ismael, la marca de Cristian Martínez, aguanta el balón, toca el sudamericano, para Michael Marquero, y atención, pinta el árbitro, no más, no más, esto fue, esto fue todo el juego, y Amir Orday,